Este jueves juramentaron a la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá. El empresario José Ramón Icaza es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2021-2022. En el acto protocolar fue juramentado por el presidente saliente Jean-Pierre Leñadier. A su vez, de forma virtual, Icaza juramentó al resto de su Junta Directiva. Vamos a superar esta crisis, vamos a recuperar los puestos de trabajo, vamos a reconstruir y reactivar nuestra economía y a promover el desarrollo sostenible y equitativo para todos los panameños. En su discurso, Icaza urgió las reformas constitucionales en el país. Durante el periodo electoral se prometieron reformas constitucionales para, entre otros temas, enderezar la senda oscura por la que transita la justicia panameña. Dicha promesa se perdió en la nebulosa de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde este gremio hemos señalado, y así lo reiteramos, el país reclama reformas constitucionales que reformen los tres órganos del Estado. Al acto, asistió el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Se comprometió a continuar su gestión en alianza con el gremio empresarial. La transparencia es factor necesario, tanto en las acciones de gobierno como en la gestión privada, para lograr la confianza y credibilidad que atraiga una buena inversión. Tanto el presidente Cortizo como la Cámara de Comercio coincidieron en su llamado a no bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19 para lograr una reactivación económica en Panamá. Ciara Morris, Econews. Econews.